hola amigos de Veto Tomate con el nuevo video como ven esta mañana me estaba en mi cuerpo, me estaba en mi cuartito bueno se que esta caminando ya no esta la ventana para allá ya que todas unas cositas no se veía bien aquí asi que lo tuve que hacer chicos y la segunda y muy importante es que ademas pues es que nooo es que como yo senti como no se si ustedes creen si que es en la pinta 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 ya deja de hablar para eso porque ya tenemos este cincuenta y cinco por ciento de video y no empezamos nada bueno ya lo dije ustedes van a seguir con los de hacerlo en un solo intento me queda solamente una vida una vida una vida si lo paso llevo dormida bueno ay no se no se mami hola chicas y 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